Y arriba los trabajadores de la industria de la maquinaria A su querido amigo Gustavo Gameros, baterista de Caballo Orado Un gran amigo aquí, mi querido compadre Y a toda nuestra gente que nos sigue por este canal Pues me dicen que más o menos un consejillo para toda la gente que seguimos en la música Y sobre todo en este género tan difícil que es el country en México Pues ya sabemos que en Estados Unidos allá inició, incluso en Chihuahua Aquí en la época de los 20, 30 más o menos, de aquí salió el rodeo para allá Pues yo creo que es echarle ganas, echarle ganas es como todo En cualquier proyecto, en cualquier tipo de música, ya sea tropical, orquesta, banda, lo que ustedes quieren Es completar tu sueño, no abandonarlo porque se desespere uno Porque digas, ay es que nadie nos contrata o nadie nos quiere Con empeño, seguir luchando siempre, se llega ese sueño Y aquí está uno de ellos, tu amigo Gustavo 32 años todavía tocando y ahí seguimos, gracias a Dios Con unos temas a nivel mundial, que no rompas mi corazón, payaso de rodeo Que gracias a ustedes y gracias a todo México, Latinoamérica, Europa Seguimos funcionando, así que si quieren, si piensan que los sueños no se cumplen Claro que sí, un gran abrazo, un beso a toda la raza Que paseaba en la avenida, y que sienta que hay miradas Que aunque traigan con las capas, donde luna su belleza Que paseaba en la reina, y que mueva sus caderas